Gerardo Ortiz ganó 102 mil dólares con Fuiste Mía. El video le ha generado buenas ganancias en YouTube y Spotify. El 28 de enero Gerardo Ortiz subió a su cuenta oficial en YouTube y el video de Fuiste Mía era la fecha en la que lo estrenaba. Para cuando la polémica contra el cantante inició, dos meses después, ya llevaba poco más de 25 millones de reproducciones en la plataforma. Por medio de peticiones con firmas a Chan Georg y a la Secretaría de Gobernación, se solicitó eliminar el video. Aunque al principio de parte de las autoridades solo se emitió una recomendación al cantante para quitar su video, el 9 de abril en YouTube se retiró el polémico video. Esto no duraría mucho, pues aunque el cantante no lo tiene en su canal de Bebo, más que la versión solo en audio que tiene más de 12 millones de reproducciones, existen otros usuarios que lo subieron a sus cuentas, entre estas, la versión que tiene más vistas es una con 18 millones con fecha de publicación del 20 de abril. 10 días después, si las cifras se suman da un total de 43 millones de reproducciones en 6 meses, lo que aumentaría al contar las visualizaciones de otros usuarios con el mismo contenido. Tan solo al compararlo con otra canción exitosa porque terminamos, con 24 millones de vistas, tiene una ventaja de más de 19 millones de reproducciones. Hablando de dinero, YouTube es supuestamente la plataforma que menos paga regalías a los artistas. Aunque es la que mayor cantidad de clics genera, otorga 0,0003 dólares por reproducción, que en este caso representaría unos 12,900 dólares para Gerardo Ortiz si se toma en cuenta el total de 43 millones. Otra opción es la que genera Spotify, en donde Gerardo Ortiz también ha obtenido buenos resultados, pues se reparte 70% de las ganancias a los artistas, o a las disqueras y estas toman sus ganancias, según el acuerdo. Lo que significa que después de 30 segundos que se escucha una canción, hay un pago de entre 0.006 y 0.0084 dólares. En esta vía de streaming, fuiste mía, tiene 15 millones de plays, poco menos que otras como porque terminamos, con 20 millones, y eres una niña, con 22 millones. Las cifras arrojarían que con el monto mínimo de pago, tan solo por este sencillo, el exponente de regional mexicano obtuvo unos 90 mil dólares. Y si le sumamos los 12,900 dólares obtenidos en YouTube, el cantante del regional mexicano, peso a la polémica, se echó a la bolsa 102 mil 900 dólares. Y eso que en internet te pagan muy poco, casi en cualquier plataforma, para todo el trabajo que los usuarios hacen. Pero aún así, a cómo están los trabajos en diferentes partes. Si te aplicas y tomas de manera constante el internet, se es capaz de generar buenas ganancias. Aunque detrás de esto, estarán meses de trabajo. Si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos.